¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¿Cómo estamos Ecuador? Son a 5 de la mañana con 45 minutos. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? ¡Qué bonito saludarte! ¡Qué bonito saber que cada día contamos contigo para estar bien informados, para estar en buena compañía! Gracias por ese chance, por ese gusto que cada día nos da al despertar, al despertar de la noticia, al iniciar el despertar de la noticia. Quiero saludar a todos los colegas periodistas ecuatorianos. Hoy, 5 de enero, se conmemora, se celebra el Día del Periodista Ecuatoriano, con compromiso, con ahínco, con ganas de seguir contando, narrando historias que acontecen en el país, que marcan la historia de nuestro país. Y también felicito y saludo a mi compañera de fórmula cada día. Luisa, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Felicitaciones, amiga, en ese día tan importante para nosotros, como profesionales, que ejercemos el arte de comunicar. Porque cualquiera puede leer, pero comunicar, poco. Y aquí lo hacemos a través del despertar de la noticia. Qué gusto saludarte, Alison. Muchas gracias por tus generosas palabras. Mi saludo también para ti, para todos los comunicadores de la gran familia de RTS y para todos los comunicadores del Ecuador entero. Como bien lo señalas, definitivamente, el compromiso que caracteriza a un verdadero comunicador es aquel que hace la diferencia, aquel que no busca, sino buscar, escudriñar, desentrañar la verdad para poder transmitirla con objetividad, con pasión, sí, pero siempre pensando en los demás, siempre pensando en ese público maravilloso que necesita un periodismo comprometido con la verdad, con la responsabilidad social, con la vocación de servicio. Y aquello ha sido la tónica y la característica de todos los comunicadores que hacemos la gran familia de RTS. No solo mi bella Alison, de quienes estamos en pantalla, que tenemos una gran responsabilidad, sino de todo el equipo, de todo el engranaje. Desde la directora nacional de noticias, comunicadora, desde nuestros productores, nuestra productora, Kerly Silva, también nuestro equipo de asistentes de producción, reporteros, periodistas, camarógrafos. Todos comunicamos, comunicamos siempre, comunicamos con pasión, con responsabilidad y con compromiso, porque estamos conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos al informarlos cada día, mi bella Alison. Así es, y Luisa, somos la voz de los que necesitan hacerse escuchar, somos el puente, somos el nexo para también dar a conocer grandes problemas. Somos la luz en medio de tanta oscuridad. Así que así arrancamos el despertar de la noticia. Son a 5 de la mañana con 48 minutos. También hoy en muchas empresas, en muchas unidades educativas, Luisa, el día de mañana es 6, día de Reyes, sí. Pero como muchos no trabajan, muchos no van al colegio, muchos no estudian los sábados, se traslada para hoy la rosca de Reyes, el chocolatito caliente, la chocolatada, para ya cerrar con broche de oro las festividades por Navidad y por fin de año. Así que, alíste, si no ha hecho nada de planes en la oficina, vaya llevando pues un litro de leche, ñañita. Vaya llevando un dólar de pancito, así sea de canela, que tenga un poquito en la panadería más cercana y que huela riquitito y haga un desayuno especial con sus compañeros, con amigos, en el lunch. Hagamos sentir ese día de Reyes con ese verdadero significado, que es realmente el alumbramiento, el conocimiento, cuando ya todo el mundo llegó a conocer al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y realmente, para nosotros, los que somos cristianos católicos, realmente significa muchísimo. Vamos a celebrar, a conmemorar el último chocolate y saca para hacer el calentado antes de que hagas el menestrón, pues. El chanchito, el pavo, el menestrón ya queda este fin de semana y matamos, matamos ahí ya todas las Navidades y todas las festividades por fin de año, Luisa. Alisson, en todo caso, déjame decirte que comienzo yo a la mañana con este cafecito hecho con amor por Lorelai. Riquitito. El mejor café en las mañanas lo hace Lorenito, un beso para ti, Lorena. Por supuesto, gracias. Vamos a arrancar con información, Alisson y amigos, porque momentos de pánico vivieron las personas que se encontraban en un parque de diversiones al norte de Guayaquil. Cuando éste se quedó sin energía eléctrica, las máquinas se paralizaron por varios minutos y los usuarios, a más de 10 metros de altura, se encontraban aterrorizados. Tenemos los detalles. Eran momentos de distracción, hasta que... Se fue la luz. Se presentó la emergencia. Quienes estaban en la parte superior de los juegos mecánicos eran los más asustados. No sabían cómo los iban a bajar de estas estructuras metálicas. Es el parque de diversiones que está junto a la autopista Narcisa de Jesús en Samanes, donde se presentó este inconveniente, que terminó con la evacuación de los presentes. Estábamos haciendo fila y los juegos se empezaron a apagar. Y, por ejemplo, el martillo de allá siguió dando vueltas, al igual que el globo de allá que está dando vueltas. La gente comenzó a gritar arriba. Las personas empezaron a gritar y se desesperaron. Y había niños llorando. Y nada, ahí la gente empezó a decir que salen, que salen, que ya se había acabado todo. Las puertas quedaron cerradas. En el interior aún había personal realizando inspecciones con linternas. La hora de cierre o de atención al público se adelantó por lo ocurrido. Se demoraron como alrededor de 5 o 6 minutos por ahí, en bajar de los juegos. Especialmente del martillo. No más los... Allá dijeron que salen, tipo como... para que ya no haya nadie aquí. La inseguridad también. Por aquí, incluso afuera, robaron una batería y la memoria de un carro. Entonces se puso todo peligroso y la gente solamente se empezó a ir. ¿Quién se hizo responsable de lo que estaba sucediendo aquí? Nadie. Solamente nos supieron decir que salgamos, que salgamos, que ya no había nada. Aquí no hubo una persona que diera una versión oficial de por qué las máquinas se quedaron sin el servicio eléctrico y dejaron de funcionar. Afortunadamente, no hubo heridos, informó Charlie Pisa. Son las 5 de la mañana con 51 minutos, mi querida Alison. A cualquiera se le muere un tío. Seguramente hubo algún problema, como bien lo dice la nota periodística, donde se produjo un corte del suministro de energía eléctrica. Yo creo que lo importante de rescatar en medio de esta situación y del susto y de los momentos de pánico que vivieron quienes habían ido a divertirse un poco en los juegos mecánicos. Yo recuerdo cuando era muy cría e iba, no se rían allá adentro en el Switcher. Yo sí iba al parque de los juegos mecánicos, lo recuerdo muy bien, al Playland Park. Y nunca me ocurrió algo semejante. Pero me imagino que pasaron muchos sustos. Es gratuito. Claro, ahí costaba. Acá es gratuito, sin duda, mi bella Alison. Pero me refiero a que, bueno, pues tuvieron un problema de suministro de energía. Tal vez se fue justo por ese sector. No se sabe si algún cortocircuito. Lo que yo sí creería, sino que claro, ahí eso cuesta un buen billete, es poder tener una planta para que en caso de que se vaya la energía, si es que fuera un corte de energía por alguna situación, los juegos no se paralicen. Gracias a Dios, creo que no hubo ninguna desgracia ni ningún percance, más allá del susto, Alison. Eso dice Charlito en la nota, que no hubo ningún percance, gracias a Dios. Cosas que pasan en el barrio fino. Yo también recuerdo que vivo al Playland Park, me fui al Cholampar, esos que ponían en el sur, al Gusanito en el barrio también, me subía. Realmente fueron momentos inolvidables, momentos memorables de la infancia. En todo caso, lo que sabemos, está ubicada en el Parque Samanes, la entrada era gratuita. Sí, había estado desarrollándose muy bonito, muy colorido, hasta que se fue la luz en todo el barrio, en todo el parque. Y mira lo que pasó. ¿Sabes una cosa? Antes de inmediato dar paso a un comunicado del CNI, quiero decirte, CNEL, perdón, quiero decirte que el primer juego mecánico, que era muy popular y muy conocido en Guayaquil, era el de la Macarena. Y ¿sabes dónde quedaba la Macarena? ¿Dónde quedaba? Quedaba en el patio de la Casa de la Cultura, en pleno centro de Guayaquil. Y habían unos juegos muy lindos, si eran pagados, y aquí esta servidora habrá tenido unos 5, 6, 7 años cuando ya yo iba a la Macarena. Y tú ya querías trabajar en televisión, entonces, porque era la Casa de la Cultura. Jamás me lo hubiese imaginado, claro que sí. Peñita linda. Entonces de ahí se empezó a emular que en los centros comerciales también hayan juegos mecánicos. Así es. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Tan, 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 tan. Así es, qué gratos recuerdos, qué gratos recuerdos rememora en mi mente y en mi corazón. Bueno, ahora sí vamos a dar lectura al comunicado de CNEL. ¿Qué pasó? En el caso de lo que ha ocurrido, Alison y amables televidentes, voy enseguida a dar lectura a este comunicado que dice lo siguiente. Informamos que el repentino apagón se debió a la falta de combustible del generador de energía particular que utilizaban los juegos. CNEL acudió de inmediato a colaborar en la solución del inconveniente. Vaya, falta de previsión. Entonces no tenían el combustible, Alison y amables televidentes, para dar paso a el generador de energía eléctrica que deben tener para enfrentar o capear el temporal cuando hay estas emergencias. CNEL ha de haber ido tan rápido así como cuando tienen que hacer la reconexión de la luz que tú pagas en la mañana y llegan a reconectarte en la noche. Pero bueno, ahí nomás, ahí nomás, está el comunicado ya de forma oficial por parte de CNEL. Son las 5 de la mañana con 55 minutos, pina y mosca, porque vienen nuestros titulares, lo que te vas a servir a esta hora a través del despertar de la noticia. Más muertes violentas se reportaron en Guayaquil y Durán. Entre ellas, un adulto mayor fue asesinado, aparentemente al resistirse a un asalto. Ministra de Gobierno, Mónica Palencia, afirmó que el régimen enviará 5 preguntas adicionales para la consulta. Lo dijo al asistir a la reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado, que se desarrolló en Guayaquil. Cerca de 5.000 centros educativos están ubicados en zonas de riesgo en el país por inundaciones y deslizamientos. El Ministerio de Educación hizo el lanzamiento de un plan de acción para mitigar los efectos del fenómeno del niño. Tiroteo en escuela deja a un estudiante muerto y varios heridos en Estados Unidos. La Rústia de Educación La Rústia de Educación 5 de la mañana con 57 minutos, amables televidentes, trascendió que dos mujeres habían sido secuestradas en horas de la madrugada, pero que luego fueron liberadas. ¿Qué hay de cierto? ¿Están bien? Si es que fue verdad, ¿están sanas y salvas? Es lo que le preguntamos a Jorge Salazar, quien se encuentra en Exteriores. Mi querido Jorge, danos detalles de lo ocurrido. Entendemos que este hecho se habría registrado en las inmediaciones de una ciudadela en el norte de Guayaquil. ¿Es verdad? Luisa, y amables amigos, buenos días. Así es, todo inició ayer en horas de la noche en la ciudadela bolivariana, frente a la Universidad Guayaquil en el centro norte del puerto principal. Dos chicas, a bordo de un auto color gris, que dejaban a una de sus primas en un domicilio ubicado acá, en este sector, fueron interceptadas por otro vehículo color concho de vino, de donde se bajaron al menos cuatro sujetos fuertemente armados, quienes procedieron a raptarlas. En ese momento, habitantes del sector y familiares de las chicas, pues, alertaron a novedad al EQ911, quien reportó a la Policía Nacional. Minutos después, los secuestradores se comunicaron con los seres queridos de estas dos mujeres, y les estaban solicitando dos mil dólares para dejarlas en libertad. A la par, la Policía Nacional inició un operativo de búsqueda, que demoró más o menos una hora, y logró rescatarlas sanas y salvas en la avenida Casuarina, a la altura del Fortín, en el noroeste de Guayaquil. Ellas estaban en su mismo carro, y eran custodiadas por los malhechores, quienes al percatarse, al notar la presencia de la policía, procedieron a huir, finalmente logrando escapar. Los familiares no pagaron los dos mil dólares, y los responsables de este nuevo secuestro se dieron a la fuga. Lo preocupante es la manera como los antisociales están abordando a sus víctimas, que solamente en este caso se detuvieron para que su familiar descienda del vehículo e ingrese a casa. Ese momento fue aprovechado, fue lo oportuno para ellos, para que con armas de fuego procedan a secuestrarlas. Algo que llama la atención es que supuestamente había otro vehículo con los delincuentes, que era conducido por una mujer, es decir, una banda de secuestradores, en los que participan también mujeres, probablemente para no despertar sospechas. Me confirman si tenemos el reportaje o más adelante lo vamos a dar a conocer, para conocer un poco el procedimiento de la Policía Nacional. ¿Sí? ¿Lo tenemos listo? A continuación entonces preste atención al siguiente video sobre este tema. El racto se produjo en los exteriores de este domicilio, ubicado en la Ciudadela Bolivariana, en el norte de Guayaquil. Las dos jóvenes se movilizaban en un auto color gris y dejaban en el inmueble a unas primas. Al salir, fueron interceptadas por ese vehículo concho de vino, con cuatro ocupantes en el interior. Los manes vinieron y se abrieron acá, y se bajaron y sacaron a toda la gente que estaba en ese carro, y la metieron en ese carro. Ella creo que no vive ahí, vino de visita, y lo han venido, para mí no lo han venido siguiendo. Y ve que la suelda es muerta a estas horas. Desde las ocho de la noche esto ya está de nadie, soldado. Finalmente, las víctimas fueron llevadas en el mismo carro en el que se movilizaban, mientras que el auto en el que circulaban los malhechores fue abandonado. Minutos después, familiares de las mujeres recibieron mensajes en los que les solicitaban dos mil dólares para liberarlas. Mira, la delincuencia está aquí tan avanzada, que ya no hay control, hermano. Por su parte, la policía activó un operativo de búsqueda, y, en cuestión de una hora, logró ubicarlas en la avenida Casuarina, a la altura del sector del Fortín, en el noroeste. Las mujeres se encontraban en su mismo auto, mientras eran custodiadas por los delincuentes, quienes, al notar la presencia de los uniformados, lograron escapar. Informó Jorge Salazar. Se presume que los delincuentes se tenían estudiadas a sus víctimas, conocían su ruta diaria. Por esa razón, pues, las estaban aguardando, esperando acá en la Ciudadela Bolivariana, y fue justo cuando ellas se detuvieron, para que una de las primas de las víctimas ingresara a un domicilio. Ellos, pues, les atravesaron uno de los dos carros en los que se movilizaban, y al inicio pensaban que se trataba de un robo, porque sí despojaron ciertas pertenencias, pero al final las apuntaron y las hicieron cambiar de posición, y en su mismo carro, ojo, en su mismo vehículo, se las llevaron. Fueron los vecinos quienes reportaron la novedad, luego familiares. Entonces, llegó la policía y afortunadamente se logró articular un trabajo mancomunado entre agentes de diferentes distritos, de acá de la zona 8, y lograron ubicar, detectar este carro de las víctimas en la avenida Casuarina, la principal de Montesinaí, como referencia. Por lo que inmediatamente los gendarmes se acercaron, pero ya para esto los delincuentes, que estaban custodiando a las chicas, hasta que probablemente los familiares cancelen los 2.000 dólares, se dieron a la fuga. Este caso tuvo un final promisorio, final feliz, pues las mujeres aparentemente estaban bien de salud, no fueron heridas, no fueron abusadas, y tampoco los familiares cancelaron este monto de 2.000 dólares. No obstante, hay daños psicológicos en todo esto, el temor, la zozobra, el pánico, que son daños colaterales, pero las chicas en todo caso están bien, si así podemos llamarlo. Eso es lo que ha ocurrido, queridas compañeras, y amables televidentes. Inició en la ciudadela bolivariana, y este caso terminó en el sector del Fortín noroeste de Guayaquil, con el rescate de las dos víctimas. Más ahora la policía busca a los responsables, entre ellos, una mujer. Buenos días. Un vecino nos escribió, y por supuesto nosotros damos mucha importancia a sus denuncias, nos ponemos en sus zapatos. A que vengan a hacer, a limpiar, porque te han llamado por frente, te la vas a ver y te dicen. Allá está la otra alcantarilla, a la vuelta todo lo está colapsado. Más mil medios que nosotros no tenemos al grado público. Se rompieron y ahora se olvidaron. El polvo es terrible, ¿viste señorita? Bueno, son las 6 de la mañana con 4 minutos, y no solamente es el tema de las extorsiones, el tema de las vacunas, sino también el tema de las denuncias. Vamos inmediatamente a nuestra mesa de denuncia, como cada día, a mitad del 096-9-58-56-50, pero voy a transformarme, vamos a transformarnos, porque aquí estamos, las chicas de la denuncia, pilas. Así que Adriana ya está en exteriores, Adriana ya está en exteriores para... Ahora sí. Adriana, bueno, y date la vueltita, ñaña, porque nos vamos a transformar. Ya estamos en el modo denuncia, ya nos pusimos en el modo denuncia, porque hay problemas en el barrio, los vecinos reportan, nos cuentan, y ahí llegamos nosotros, mi Adri querida. ¿Cómo estás? Hola, Alison, ¿qué tal? Saludos, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Bueno, te comento que estamos transmitiendo desde la cooperativa Autoridad Portuaria, como referencia por el sector de las acacias sur de Guayaquil, y un problema muy grande, por eso ustedes pueden ver cómo la comunidad se ha organizado, para pedir una respuesta inmediata, porque ya no pueden soportar más. ¿Qué pasa? Tienen un problema con el alcantarillado, no hay desfogue aquí por esta cooperativa, entonces se viene acumulando, se viene acumulando este problema, y todavía no tienen una solución. ¿Qué ocurre, caballero, para que usted nos pueda detallar? Niña, buenos días. Agradeciéndole la presencia, porque estoy seguro que ustedes van a lograr que nos reservan este problema de años. Como usted observará, aquí esto es simplemente un panfleto, por decir así, porque esto no tiene desfogue. Lamentablemente, en el interior de nuestra cooperativa, no hay sistema de drenaje de aguas lluvias. Todo se acumula hasta acá, y esto está tapado. Está tapado. Si usted verá, gente que hizo este canalón, como para supuestamente conectarnos en el sistema allá, pero no se puede. Entonces, imagínese, ya se viene la temporada de lluvias, la mitad de la calle se nos inunda, y como no hay desfogue, proliferan los insectos, los malos olores, y eso ocasiona enfermedades para nuestros hijos. Aparte del problema que tenemos con la basura, imagínese. Entonces... Cabe recalcar que no es que los vecinos de esta zona, de esta cooperativa al menos, disponen de los desechos a cualquier hora, no respetan los horarios, sino que vienen de otras partes, y aquí se acumula la basura, lo que también provoca que se tape ahí. Correcto, niña. Gracias a Dios, nuestra cooperativa está bien organizada, tenemos un comité, y nos encargamos de comunicarle a los habitantes en el momento que llega el camión. Entonces, por el lado de nosotros no hay ningún problema. Lamentablemente, por la inseguridad, cerramos las puertas de nuestra cooperativa, y gente particular, que pasa por aquí en camioneta, nos lanza a la basura. Aparte de esas personas, los indigentes, que se encargan de abrir, romper esa funda, y eso es lo que ocasiona más problemas con la cuestión del desalojo del agua. La señora por acá me comentaba, ¿cómo está, amiga? Buen día. Ustedes ya han hecho un llamado, vino Interagua, vino Emapac, ¿qué pasa con la respuesta de las autoridades? El 23 de diciembre, tenemos las fotos ahí, que vinieron los señores de Interagua, vieron el motivo, dijeron que iban a hacer el informe, pero hasta el día de hoy vemos ninguna respuesta. Como usted ve aquí, abrieron las tapas, se dieron cuenta, hicieron todo su trabajo, y estamos en espera. Pero esto no es la primera vez, que nosotros muchas veces hemos llamado. Como moradora que soy del sector, tengo que hacer yo todo el trabajo, la solicitud, porque soy la que es más perjudicada, entonces ellos, las más cercanas, y estamos en espera. Y como dijo el vecino, aquí nos llenamos de ratas. Avancemos para también poder graficar allá adentro. ¿Este problema también ya se siente en el interior de las casas? Correcto. A media mañana no se puede, ya dice uno, sentarse en la mesa, o a la hora que ya uno viene de trabajar, porque el mal olor es muy fuerte, los moscos también. Cuando vienen aquí las personas que proveen, con su comida, a veces bota el servicio de agua, eso se emposa. O sea, tampoco nos depende de ellos, pero es el problema que también nos pasa. Es lo que nos decía la señora, que como en esta parte no tienen ningún desfogue, todo llega hasta afuera y eso está tapado. Cuando se llueve, el agua llega hasta acá adentro, entonces no podemos entrar. Ahorita está barrido, mira, pero igual, si usted ve el drenaje no avanza, se queda hasta aquí. Lo mismo del lado de allá. Entonces, solamente la única alcantarilla es esa. Y venimos desde allá, en una L. Entonces, imagínense la cantidad de agua. Sí. Y esto ya viene hace mucho tiempo, desde que yo soy habitante, más de treinta y pico de años, tenemos este problema de aquí, no vemos mejoras, los bordillos lo mismo, que cuando nosotros iniciamos, y bueno, seguimos con el problema. Por eso que tienen carteles, necesitamos drenaje de aguas lluvias, problema de muchos años, y piden que le den solución finalmente. Así es, señorita, muchas gracias por estar aquí. Pero lo que necesitamos es urgente, porque como dice nuestra amiga, pues, mi vecino, esa esquina de allí se llena de mucha, se empose el agua, hay mucho mosco, mucha rata, y entonces todo eso hace daño y perjudica, no solamente a los adultos, sino más a los niños. Tenemos bastante niños, queremos esa solución, lo más pronto, drenaje de esas de las lluvias, ¿no? Como ya han venido, ya conocen de la problemática, es decir, que no se deje pasar más tiempo, sino que ya lleguen con un plan, y que empiecen a ejecutar la obra, para que ellos no sigan sufriendo de este inconveniente. Es el reporte que tenemos a esta hora, más adelante, pues volveremos a hacer contacto, mientras tanto ustedes tienen más noticias. Buen día. Adriana, pues, este problema es un problema común, pero sí genera, no solamente una contaminación ambiental, si hablamos ya a grandes problemas, puede ser un problema por falta de mantenimiento, por falta de limpieza, por falta de una reestructuración, o por trabajos mal hechos, en cuanto a la cantidad de residuos que se genera, y no hay el lugar suficiente, o grande, o amplio, para que haya un defogue de todos estos residuos. Estos hedores, o estos malos olores, se acentúan, y ahí es que se genera la contaminación ambiental, sobre todo con las temperaturas, que Guayaquil vive los 365 días del año. Lo que experimentamos los guayaquileños, por lo general, son temporales de calor en la ciudad, así no se puede. Yo los invito temprano, a los trabajadores, a mis compañeros del servicio público, que se levanten, pero se levanten a trabajar, muchachos, por favor. Los vecinos en Ajacacias necesitan, no pueden vivir entre la basura, entre el mal olor, no pueden vivir en esta contaminación, así no se puede desayunar, almorzar, merendar, así los chicos no pueden tampoco salir. Miren ustedes esa esquina, aparte el botadero de basura, esas aguas sutrefactas, estancadas, generan un mal olor, apesta, apesta, por favor Interagua, los invito, son las 6 de la mañana con 12, vámonos a trabajar, vamos a trabajar Interagua, cálense el sueldo con el sudor de la frente, no se lo lleven a vaca, vamos a trabajar Interagua, ok, son las 6 de la mañana con 12 minutos, tengo otra denuncia, pónganme el número en pantalla, por favor, 096 958 56 50, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa aquí, ah, bueno, vámonos con la siguiente denuncia, producción, me la poncha, por favor, vamos a leer ahora, perfecto, buenos días, disculpe que los molesto, no es molestia mi amor, siempre es un gusto atender las denuncias, pero creo que ustedes son la esperanza, son las esperanzas, o la esperanza que nos ayuden con estas calles, tenemos años y no las solucionan, este sitio se llama Lomas de la Florida, Manzana 906, esto parece un terreno baldío, pero calle no, eso no tienen calle, lo que han hecho es ahí abrir un caminillo, es como que vaya yo a la finca de mis tíos en el campo, allá por el recinto de Los Ángeles, pasando el Zapote, por Simón Bolívar, así, creo yo, que están hasta mejores los caminos por allá que aquí, esto es en Lomas de la Florida, no tienen por dónde transitar, hay maleza, hay piedras, o sea, realmente cualquiera puede caerse, puede accidentarse, y en el peor de los casos puede terminar sufriendo una gran fractura, se viene el invierno señores, las lluvias, y eso se va a armar ahí una pisciposa, así que, guerra avisada, no mata soldados, gracias por enviar su reporte, por ese videíto, calles en pésimas condiciones, intransitables, punto final, Tim, Luisa, tú tienes más. Sí, Alison y amables televidentes, presten mucha atención, porque, un hombre se salvó de morir, luego de ser atacado por sicarios en la vía Adaule, en otro caso ocurrido en la 11 Isedalana, en el suroeste de Guayaquil, un sujeto murió, tras recibir varios impactos de barrio. Hasta la 11 Isedalana, suroeste de Guayaquil, llegaron sicarios para causar temor a los habitantes del barrio, que tras escuchar las detonaciones de las armas de fuego, se percataron que el hombre, de aproximadamente 30 años de edad, tenía los impactos de bala en el rostro. Los moradores del sector, le indicaron a los agentes policiales, que no viven en el lugar, por ello ahora indagan, la identidad del oxiso. En la escena del crimen, se levantaron tres indicios balísticos. Hasta el momento no se han acercado familiares, ni nada a reconocer. Testigos en forma reservada, brindaron datos a los oficiales de Dinased, sobre cómo ocurrió el suceso. Una triste moto han venido con el ciudadano, lo han bajado, y ahí lo han ocasionado los disparos. Otro hecho sangriento, se perpetró simultáneamente, cerca del lugar, donde un hombre también fue baleado. Hay un herido también, que está en el hospital Guayaquil, con estado crítico. Pero de este mismo caso. No, es en la octava, y Francisco Segura se suscitó. Horas antes, en la vía a Daule, un ciudadano, que se movilizaba en un automotor, fue interceptado por dos motocicletas. Los sicarios dispararon varias veces. La víctima quedó herida, por lo que fue llevada al hospital. Una de las motos, utilizadas para cometer el hecho violento, quedó en el lugar. En este caso, la víctima, aparentemente, en vista de lo que es la otra motocicleta. Y al momento que vean a la Policía Nacional, en vista de la precipitada carrera, está en dirección desconocida igualmente. La motocicleta igual a la que se encuentra presente, posiblemente está inmiscuida en el hecho. Las unidades investigativas, y de inteligencia de la Policía Nacional, cumplen con las indagaciones de estos casos, para dar con los responsables. Seis de la mañana, con quince minutos, más información para ustedes. Un taxista, fue secuestrado en Esmeraldas. Los delincuentes, pedían por él, cinco mil dólares, para liberarlo. E incluso, grabaron un video, de cómo lo asesinarían. Miren ustedes estos miserables. Afortunadamente, la policía logró rescatarlo. Hay una persona detenida. Esmeraldas, los delincuentes hicieron esta grabación. Hay un hombre en el suelo. Lo apuntan con un arma en la cabeza, y un cuchillo en la espalda. Dan la hora, y hacen la advertencia. Son las once, las diez, cincuenta y tres. Tienen, hasta las doce, para que despuesite esa plata, si no te lo mato ahorita. Le pasó la cabeza. Ese video lo enviaron los mismos antisociales a la familia del taxista. Y es que, al afectado, se le acercó una persona. Le solicitó una carrera. La realizó, desde la terminal terrestre de Esmeraldas, hasta Moisne. Sin embargo, al llegar al sector de Tres Cruces, desde la maleza, salieron cinco individuos, quienes procedieron a llevárselo en contra de su voluntad. Procediendo a secuestrarle, maniatarle, vendarle los ojos, y ponerle a un lado de la maleza, y pedir un rescate a los familiares. Es así que, pedían el rescate de cinco mil dólares por la persona, y diez mil dólares por el taxi. El eje investigativo de la policía se activó, y lograron rescatar a la víctima. Estaba en una zona boscosa, tuvieron dificultad para llegar, y cuando procedieron a rescatarlo, justo por allí, estaba uno de los antisociales, a bordo de una motocicleta quien fue detenido. Sí, efectivamente, la persona que conducía la moto es uno de los implicados, se le encuentran en su poder dos armas blancas, tenemos del taxi recuperado el conductor que se encuentra con vida. Los uniformados levantaron las evidencias, y el único capturado fue puesto a órdenes de las autoridades competentes a la espera de saber con quiénes más operaban, y si tienen en su accionar más víctimas que contabilizar. la policía la policía a los disparos. Me tiene hasta las 12 para que deposites esa plata si no te lo mato ahorita. Informo, Marilyn Caravilló. Tranquila, analiza la carrera, analiza el sector a donde va, en cualquier rincón del país. ¿Cómo va a tener 10 mil dólares para rescatar el taxi y aparte 5 mil dólares por la vida del ciudadano de mi vecino taxista? ¿De dónde uno va a sacar plata? ¿Debajo de las piedras? Si la gente que ustedes están secuestrando en este caso, gente que no tiene, gente que vive del día a día, un taxista tiene que salir a trabajar todos los días para poder dejar la plata, los 5, los 6 dólares para el almuerzo en su casa. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? ¿Hasta cuándo? Ya queremos decir, ya queremos contar, queremos narrar que ya capturaron a estos delincuentes, que ya cogieron precios y que están en cana y que están pagando ya su condena a estos infelices, pero no podemos vivir ya con el temor cada día. Acaban con nuestros negocios, con nuestros trabajos, nadie quiere salir a la calle a trabajar. Por favor, asunto, autoridades, pronto que ese plan ya se ejecute porque ya estamos cansados, estamos hartos y tenemos miedo. Son las 6 de la mañana con 19 minutos y cambiando de tema a otro también muy importante que tú tienes que saber. Quiero contarte que tras identificar un falso positivo en una compota de mango, la agencia de control sanitario suspendió el análisis de productos con sospechas de plomo en su laboratorio. Noticia que se ha viralizado durante estos días. Sin embargo, continuarán con dos proveedores calificados. 77 son las muestras que están bajo la lupa y en una compañía hubo dos alertas en embutidos y mezcla para preparar conos. Veamos. La contaminación con plomo se produce por falta de higiene o mantenimiento en las máquinas. Este es el laboratorio de la ARCSA donde efectuaron los primeros análisis tras la alerta de la FDA en purés y elaborados con canela. pero hubo un falso positivo en una prueba de compota de mango. El administrado en su derecho a la defensa y la ARCSA en búsqueda de garantizar transparencia en el proceso y en ese nuevo análisis en un laboratorio externo se confirmó que estos productos que no contenían canela no estaban contaminados suspendieron por ello los análisis en su planta ubicada en el INXP ahora contratan a los dos únicos proveedores calificados a nivel nacional una empresa demostró que tres productos nunca entraron al mercado local su distribución y comercialización exclusivamente fue realizada en el mercado internacional en este caso Estados Unidos al momento los 926 productos han sido categorizados como riesgo alto hasta la fecha se han hecho 77 muestras 42 bajo sospecha en dos compañías hubo dos alertas en diferentes productos también de consumo masivo morosilla tipo 1 embutidos oro y la premezcla para preparar conos o guaravainilla se han dispuesto el retiro inmediato del mercado la inmovilización adicional a las sanciones que pudieran ameritar pondrán una denuncia en fiscalía exhortó a las universidades para ampliar la capacidad instalada hasta que se logre rehabilitar el laboratorio cuya última inversión estatal fue 60 mil dólares informó Jorge Escobar 6 de la mañana con 22 minutos el presidente de la república Daniel Doboa cumplió agenda en Guayaquil en Guayaquil donde se llevó a cabo la reunión del consejo de seguridad pública del estado la ministra de gobierno Mónica Valencia quien acudió a la cita afirmó que el gobierno enviará cinco preguntas adicionales al referento fue en el palacio de gobierno donde se llevó a cabo la quincuagésima reunión del consejo de seguridad pública del Ecuador y la primera que es presidida por el mandatario Daniel Novoa Asin varios funcionarios arribaron hasta el sitio para ser parte de la mesa una de ellas fue la ministra de gobierno Mónica Valencia en torno a la consulta popular Valencia manifestó que recibió directrices del presidente asegurando que hay la posibilidad de incluir nuevas preguntas cinco preguntas más por lo menos van a ser presentadas también entonces él está obviamente con él vamos a discutir cuáles serían esas preguntas y ante las críticas realizadas a las preguntas el secretario de comunicación de la presidencia aseguró que la pretensión es obtener mayor fuerza a través del respaldo popular una cosa es llegar a la asamblea diciendo yo ejecutivo que tenemos el número no tenemos mayoría en la asamblea tenemos esta iniciativa y otra es que pase a través de la consulta tenga la val del pueblo y por lo tanto es una fuerza sumamente distinta y una dinámica distinta nosotros buscamos comunicar de una manera muy fácil que las preguntas sean entendibles detalló que están trabajando por la seguridad del país que no es posible evitar que se vean muertes de un día para otro pero que los números bajaron desde que el nuevo gobierno asumió el poder lo que estoy diciendo es que si me siento en un gobierno que está diciendo mi proyección es que podemos estar llegando a nueve mil para mí ya es ganancia que no llegamos a nueve mil si terminamos en siete mil y tantos en un mes bajamos de noventa y cinco punto ocho homicidios diarios a veintidós punto y tanto informó José Morales seis de la mañana con veinticuatro minutos seis con veinticuatro minutos ahora quiero contar de que el consejo municipal de Guayaquil aprobó en segundo debate la ordenanza que regula la instalación de rejas en barrios de la ciudad antes de su colocación adivinen más burogracia más trámite mis vecinos interesados deberán contar con la autorización de la ATM y segura para para poder cumplir con los requisitos que son algunos por nada pero que tedioso tanto trámite y tanto permiso es mi punto de vista vamos en segunda y definitiva instancia los catorce ediles de Guayaquil reunidos en el consejo municipal dieron paso a la propuesta que regula la ocupación del espacio o vía pública mediante la instalación de elementos de seguridad en Guayaquil la ordenanza que entre en vigencia inmediatamente se debatió luego de conocer que entre enero y octubre del dos mil veintitrés se instalaran más de quinientas rejas en la ciudad lo que trajo disputas entre vecinos que se mostraban a favor de la colocación de las mismas y quienes denunciaban que se les estaba impidiendo circular libremente ahora quienes quieran instalar y usar rejas en sus sectores deberán cumplir con requisitos como el contar con la autorización de la ATM y segura EP luego de ser aprobada la normativa la concejala Mayra Montaño solicitó que la ordenanza sea socializada para evitar las confusiones de los ciudadanos que les llegue el mensaje verídico si es posible casa por casa como un tipo censo como parte de los compromisos adicionales que deberán cumplir los líderes barriales está el correr con los gastos de las puertas facilitar el acceso entre las seis de la mañana y las veinte horas quienes ya cuentan con rejas instaladas tendrán hasta seis meses para poder regularizarse son las seis de la mañana con treinta y tres minutos y algo que veníamos anunciándote un infante de nueve meses murió presuntamente por maltratos al norte de Ambato en Tunguragua su madre sería la responsable o la principal sospechosa que ya fue detenida por la policía en la audiencia de formulación de cargos el juez le dictó prisión preventiva veamos esa dolorosa historia hasta el área de emergencia del hospital regional de Ambato llegó un infante de nueve meses en brazos de su madre los galeros confirmaron que el pequeño ya no tenía signos vitales y procedieron con los protocolos respectivos más cuando había huellas de presunto maltrato infantil nuestros investigadores pudieron verificar que el niño presentaba varios indicios que harían presumir que habría sido víctima de algún tipo de maltrato físico y de carácter sexual de acuerdo a los indicios fijados y a las lesiones y a las lesiones en el pequeño cuerpo presumen el síndrome de niño maltratado el cadáver presentaba escoriaciones en la cabeza lesiones en la boca y otras marcas de que aparentemente no fue solo golpeado sino sufrió a sus nueve meses una cruel violencia habría un aparente abuso de carácter sexual contra el menor y lo que le había y más que todo no era reciente de esas lesiones por lo que hace presumir de que el conjunto de las mismas hacen que el menor fallezca indefenso sin poder huir correr o gritar quien sabe solo lloraba pidiendo clemencia pero ni su propia madre quien lo cargó por nueve meses en su vientre lo protegió la mujer de diecinueve años fue detenida como principal sospechosa de los maltratos que acabaron con la vida del pequeño Itán encontraron algunas lesiones que no correspondían a un cuidado a un buen cuidado que deberían tener un menor de esa edad la triste historia pasó en el barrio Las Lajas al norte de la ciudad de Ambato Alexandra Maribel madre del pequeño cuenta con presión preventiva existen serios indicios de su participación en los crueles maltratos informó Iván Casamen 6 de la mañana con 35 minutos mi querida Allison no tengo palabras que no sean para condenar reprochar denostar rechazar de manera contundente este tipo de abusos y maltratos a menores que incluso le han costado la vida a una criatura de tan solo nueve meses que de acuerdo al reporte policial y a los exámenes médico legistas del cadáver de la criatura había estado siendo abusada sexualmente no una vez eso dijo el oficial de la policía que fue entrevistado por Iván Casami sino que además parece que había sido víctima de un abuso recurrente así lo revelaban las lesiones que la criatura tenía en su pequeño cuerpo definitivamente detenida la madre tendrá que cantar para que diga la verdad de lo que ocurrió con la criatura y estoy casi segura Alison lo estoy presumiendo pero creo que podría haber sido todo es posible o el padre de la criatura o algún novio o marido que tenía en contubernio con ella y digo en contubernio o en complicidad y eso lo tendrá que determinar la justicia porque el deber de una madre es defender como leona a sus criaturas y más aún cuando se trata de un ser tan tierno e indefenso como esta criaturita que muere habiendo sido abusada vejada maltratada y agredida sexualmente con tan solo nueve meses de edad ojalá y este crimen no quede impuro sabes que no me quiero referir al tema de la edad de la madre porque es una mujer bastante joven porque no es el tema de la edad cuando uno ya tiene un hijo y ya es madre uno lo que tú acabas de mencionar Luisa uno tiene ese instinto de proteger de amar de querer dar lo mejor de salir a trabajar así sea con su bebé en brazos para brindarle su lechecita que no le haga falta me hace acordar 19 años era la edad de mi madre cuando me tuvo y bien bonita que me crió me crió bien dentro de sus posibilidades entonces no quiero decir que es la edad no quiero decir que es la inmadurez del ser humano pero en qué condiciones y tanta carencia de afecto de amor habrán criado a esta joven porque es una joven para que haya permitido porque es verdad padre cualquiera marido novio a cualquiera se le dé el chance pero uno como madre es el que lleva el mayor porcentaje de la responsabilidad cuando se trata de una criatura sobre todo una criatura indefensa tan chiquita que tenía que haber estado rodeada de amor dentro de las posibilidades como madre que pudiera darle la comodidad pero no es así quiero pensar que de pronto esta joven también tenía problemas mentales porque hacerle daño a un a tu propio hijo o sea que nace de tus entrañas que a uno le duele tener sus hijos y no hablo solamente del dolor físico hablo de todo lo que lo que lleva conlleva tener un bebé de pronto no fueron las circunstancias bajo las que hubiese querido pero no es la forma por último ¿sabe qué? dóndelo póngalo en una casa de acogida porque hay muchas mujeres que la dicha de ser madre les ha sido negada que han gastado fortunas en tratamientos y no han podido que el tema de la adopción también es complicado en Ecuador pero por lo menos no le haga daño a la criatura y déselo a una persona que si pueda darle amor pueda darle hogares seno de familia y aún bueno si está enferma dudo que ella pueda buscar ayuda por cuenta propia pero vamos es al hecho de que hay un gran trabajo que hacer como política de Estado Luisa para muchos jóvenes no es el primer caso que nos toca aquí contar relatar narrar de madres que atentan o permiten que sus hijos sean violados abusados que los alquilan que los ponen en cambio de droga para que sean abusados que por ahí yo creo que también iría la cosa hay que ver si no es una consumidora de drogas en todo caso que situaciones como estas que duelen a todo un país no se repitan que se tomen ya cartas sobre el asunto son a 6 de la mañana con 39 minutos Luisa tú vas con más información así es Alison y amables televidentes vamos a cambiar de tema para a esta hora dar paso en exteriores a nuestro compañero Jorge Salazar él permanece en los alrededores e inmediaciones de la ciudadela bolivariana donde dos mujeres fueron secuestradas y luego liberadas tú decías en tu primer reporte mi querido Jorge que aparentemente las chicas estaban en óptimas condiciones muchas veces y no digo que este sea el caso la familia o las víctimas se niegan a decir si han sido ultrajadas por vergüenza por temor y prefieren guardarse eso para sí incluso por temor a algún tipo de retaliaciones quiera Dios que no sea este el caso porque no quiero ni imaginarme lo que las dos mujeres pasaron a manos de sus captores las horas que las tuvieron secuestradas buenos días buenos días que tal Luisa y amigos correcto correcto pasan pasan estas cosas en todo caso vamos a ver si de repente fueron sometidas a algún tipo pues de de examen de análisis por parte de los médicos de la fiscalía y policía nacional para corroborar algún tipo de abuso algún tipo de agresión de esta índole sexual les cuento que acá en la ciudadela bolivariana frente a la universidad Guayaquil en el centro norte del puerto principal existe mucha preocupación mencionan que durante años decenas de años este sector ha sido considerado como un lugar de paz una zona segura tranquila pero que ya desde hace algunos años todo se está pervirtiendo empezaron con el tema de robos asaltos y ahora ya se están generando los secuestros y esto pues mantiene preocupados a sus habitantes con lo que pasó ayer en horas de la noche que finalizó en la madrugada con el rescate de estas dos jóvenes la gente exige a la policía nacional realizar más patrullajes para que de esta forma los delincuentes no continúen cometiendo este tipo de delito que se está poniendo de moda y no solamente en este sector sino en todo el país afortunadamente las jóvenes permanecieron por así llamarlo en cautiverio retenidas poco tiempo poco tiempo o sea no fueron de repente rescatadas dentro de una vivienda estaban encerradas amarradas ultrajadas aún estaban en su carro probablemente eran custodiadas por los delincuentes en la avenida Casuarina a diferencia de otros casos minutos después del rapto los antisociales se comunicaron con familiares de ellas probablemente a través de los dispositivos móviles de las víctimas y estaban solicitando dos mil dólares aunque no es poco tampoco es tanto como en otros casos suelen pedir para liberarlas y durante esta posible o supuesta negociación la policía se les adelantó y los sorprendió a los delincuentes en la avenida Casuarina a la altura del Fortín noroeste del puerto principal habían más personas en el momento del secuestro estaban familiares de las dos jóvenes ellas supuestamente habían dejado o estaban dejando a una prima en un domicilio acá en este sector junto a otros seres queridos y fueron interceptados todos por este auto concho de vino el cual fue abandonado por los malhechores y que supuestamente este vehículo fue utilizado para cometer otros delitos como robos y asaltos pero hasta la madrugada no confirmaban que el automotor había sido quizás sustraído en otro sector ese reporte desde acá Ciudadela Bolivariana en el puerto principal acerca de este último secuestro de dos mujeres que afortunadamente la policía logró rescatarlas con vida vamos a un corte comercial y ya venimos con más noticias amables televidentes son las 6 de la mañana con 48 minutos un tweet de la fiscalía que se complementa con otro de la ministra de gobierno Mónica Palencia da cuenta de la captura de Colón Pico la persona que constituía una amenaza y había sido identificada como tal por la fiscalía por la propia fiscal de la nación doctora Diana Salazar quien había sido enfática al señalar que venía recibiendo amenazas amenazas contra su vida uno de los tweets ahí tienen ustedes en pantalla es el de fiscalía Fabricio Colón Pico fue detenido esta madrugada en un operativo ejecutado por fiscalía y la policía del ecuador en el norte de Quito en el marco de una investigación por el presunto delito de secuestro en las próximas horas se podría resolver su situación jurídica además hay un tweet paralelo de la ministra de gobierno Mónica Palencia que dice lo siguiente felicidades a la policía y grupo de apoyo por la exitosa labor de inteligencia y seguimiento que se dio o permitió la captura exitosa de la persona que fue señalada como amenaza potencial en contra de la vida de la señora fiscal orden cumplida por el presidente de la república Daniel Novoa así reza un tweet complementario en la cuenta de redes de la señora ministra de gobierno doctora Mónica Palencia mi querida Alison tú tienes más información en efecto Luis a zona 6 de la mañana con 50 minutos 6 con 50 minutos en este viernes 5 de enero Adriana Peralta están exteriores porque hay un fuerte operativo policial Adriana ¿dónde te encuentras? y cuéntame si ya existe alguna novedad en ese operativo que desde muy temprano en algún sector de la urbe se está dando adelante te damos paso sí Alison y es justamente lo que la gente requiere necesita que se desarrollen operativos prácticamente a toda hora del día y en distintos sectores sobre todo los puntos que la policía nacional ha identificado como los más conflictivos de varios distritos se viene trabajando por ejemplo aquí se está desarrollando un operativo en determinado punto del sur de la urbe porteña cerca de un lugar una zona bancaria muy concurrido y por eso más detalles de la mano del teniente a cargo de este dispositivo ¿cuáles han sido los resultados de estos operativos que se han desarrollado en el distrito en los últimos días teniente ¿cómo le va? ¿cómo está? buenos días en el distrito se han venido realizando diferentes operativos con el fin de ubicar motocicletas vehículos robados de igual manera con el fin de ubicar a personas posiblemente sospechosas en el distrito hemos tenido algunos resultados de esta semana donde se ha localizado alrededor de cuatro motocicletas reportadas como robadas también hemos tenido personas aprendidas en el circuito Balvinas Sur ¿por qué tipo de delitos fueron aprendidas? por el delito de robo a motocicletas así es de igual manera me es necesario recalcar que en torno a los hechos violentos suscitados del día de ayer aquí en el distrito donde existió una persona fallecida de las personas de sexo masculino fallecida en el sector de Esteros y tres personas heridas de sexo masculino en el sector de la Trinitaria Sur por este tema se han venido identificando los operativos en nuestro distrito en los diferentes ejes viales en las perimetrales con el fin de igual manera de parar los vehículos en donde se solicita la documentación diferente haciendo uso de nuestra herramienta CINE de la Policía Nacional para de igual manera con eso verificar los documentos que nos entregan la documentación de las personas de los vehículos de igual manera tratar de localizar ubicar de comisar armas blancas armas de fuego sustancias sujetas a fiscalización como estamos viendo ahora yo le quería preguntar lo siguiente se han dado varios casos ya y ahora que se está incrementando el delito de secuestro pues por lo general lo que se ha identificado es que utilizan carros que han sido robados que se sabe de aquello por ejemplo ustedes aquí en este distrito también han notado que se han robado carros para cometer este tipo de delitos como secuestro obviamente como le le informaba hace un rato las motocicletas que le mencionaba han sido unas reportadas como robadas y otras plaqueadas por ejemplo hace dos días encontramos se encontró una motocicleta plaqueada que quiere decir estaba esta motocicleta con otra placa tenía otros datos y esos son los vehículos que ocuparían estas personas ocupan estos vehículos para cometer los hechos delictivos en fin obviamente tratan de evadir el control policial por eso se realizan estos operativos donde se podría localizar nosotros no simplemente pedimos un documento y revisamos nada más igual tenemos que revisar muchas veces chasis obviamente enfocándonos a personas que sean sospechosas ¿no? Ok, listo muy bien muchísimas gracias por la información aquí pueden ver cómo están realizando todavía la inspección en este punto del sur de la ciudad nos vamos a un corte comercial ya regresamos de inmediato con más información muy bien estamos para finalizar Alison compártenos el pensamiento del día así es hoy 5 de enero chicos chicas la paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de la familia así es pueden tener solo lo básico pero cuando hay paz y hay armonía el amor crece la familia se lleva muy bien trabajamos todos en comunión tratando de lograr los mismos objetivos que no falte nada en la casa cuando hay buenas relaciones por eso es muy importante fortalecer la relación y la unión familiar soy fanática hago barra porque todas las familias se lleven bien y estén en comunión para que les vaya mejor coincido contigo y así es la tónica aquí en esta gran familia de RTS nuestra familia televisiva Alison querida que tengas un lindo periodo de descanso sé que tomas tus vacaciones que las disfrutes te lo mereces y esperamos que vuelvas pronto yo también los voy a extrañar mucho por favor un besito para todos tengo que recargar energía ustedes saben la potra tremendo mujerón hay que ir a descansar un besito los estaré viendo próximamente pero ustedes van a quedar como siempre en las mejores manos RTS no solamente tiene información entretenimiento buena energía desde muy temprano 5 y 45 de la mañana ese tiempo compartido con ustedes es maravilloso gracias Luisa hasta la próxima me voy me voy me voy a vaca me voy a ocasiones estoy contenta hey hey me voy a vaca me voy a vaca me voy a vaca me voy a vaca me voy a vaca